19. Desde el próximo 4 de enero, quienes ingresen a nuestro país, provenientes de cualquier otro sitio del extranjero, deberán realizar una cuarentena de 14 días en sus viviendas, Villa Panamericana o cualquier otro centro de aislamiento temporal. Esta disposición del gobierno se materializó mediante la publicación del Decreto Supremo, en el que señala que los peruanos extranjeros residentes en Perú y extranjeros visitantes que ingresen a nuestro país por vía de transporte internacional, a partir del 1 de enero hasta el 3 de enero, provenientes de países donde se ha identificado la nueva cepa, se les realizará la prueba del antígeno para descartar COVID-19, el mismo día de su arribo. Fuimos al aeropuerto y esto fue lo que nos dijeron los viajeros. ¿Acá vas a mantener en casa, cuarentena? Claro, en cuarentena. ¿Y ahora se queda en casa? ¿No va a salir? ¿Qué va a hacer? No, en cuarentena. ¿Va a cuarentena? Sí, en cuarentena. ¿Voluntaria? Sí, porque tengo a mis papás que también tengo que cuidarlo. ¿Es tu pariente? Es mi suegro. ¿Tu suegro? Sí, mi esposa es brasileña, viene a ver a mi bebé que recién ha nacido. Ah, mira, felicidad. ¿Entonces se va a mantener en cuarentena también? En cuarentena en casa, claro, por supuesto, claro, así es. Cabe señalar que el decreto cuenta con la firma del presidente Francisco Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de los ministros de Salud, Pilar Mazzetti, y del Interior, José Manuel Eliche. Y precisamente ahora vamos a conectar con mi compañero Luis Vargas, que se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez. Luis, muy buenos días. ¿Los viajeros son conscientes que tendrán que realizar esta cuarentena obligatoria de 14 días? Así es, Pamela, Eli, muy buenos días exteriores del Jorge Chávez, del Internacional Jorge Chávez. Chávez, un dato importantísimo, a partir de hoy, 4 de enero, todas las personas que vengan de extranjeros, residentes, peruanos o visitantes, viajeros, tienen que pasar una cuarentena obligatoria, cuarentena obligatoria de 14 días. Ojo, para nacionales, para residentes o para personas que vengan de visita. Hay lugares, ¿no?, que hay que coordinar, ¿no? El primer lugar puede ser la villa, puede ser un motel, ¿no?, puede ser una vía paraamericana, un motel, ¿no? Pero depende el resultado, porque se le va a realizar una prueba, una prueba. A partir de hoy, 4 de enero, 14 días de cuarentena obligatoria para descartar. Descartar, lamentablemente, hemos visto que ya en Europa hay una nueva cepa. Aquí en Perú estamos próximos a una segunda ola. Recordemos que ciudades como Trujillo, Piura, Chiclayo, ¿no? La parte norte del Perú están siendo mucho más afectadas y se están tomando todas las medidas del caso. No hay mucho movimiento en los exteriores del Jorge Chávez. Estamos en la zona de ingreso peatonal y salida peatonal. Hemos estado también en la zona vehicular. Hay personas que están viajando al interior. Hemos consultado, sin embargo, no hay aún el movimiento que esperábamos. Hay algunas personas que están retirando, están saliendo y vamos a tratar de conversar con ellas. Sin embargo, vamos a preguntar... ¿Qué tal, bueno? Estamos en vivo. ¿De usted de dónde viene? De México. Sí, de México. ¿Dónde se va a dirigir? ¿En mi casa? ¿Y va a hacer su cuarentena? Por favor, ¿tendría que... Ah, sí. ¿Una cuarentena obligatoria? Ah, sí, de 14 días. ¿De 14 días? Sí, ¿dónde la va a pasar? En mi casa. ¿Hay algún control? ¿Quién la va a controlar? ¿Le han comunicado? ¿Le han dado algún número? Me han dicho que no debo salir de ahí y ahí me voy a quedar. ¿De dónde llegas tú? Sí, de México, sí. ¿Cuántos días estuve en México? ¿Cuántos días estuviste en México? Tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. ¿Vives acá en Perú? Sí, sí, sí. ¿Es peruana? Sí, claro. ¿Y quién la va a controlar de que no salga? O sea, obligatoriamente tienes que pasar la cuarentena, en este caso, en tu casa. Claro, obviamente. ¿Te han pasado algún test? ¿Te han pasado la prueba? Yo ya me vi, yo ya había ido con el test del hisopado. Ah, ¿te tienes certificado? Sí, 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 muchas gracias. Debería tener que retirarme. En este caso, la señorita acaba de llegar de México, como vemos en pantalla, tiene su test y va a pasar la cuarentena en su casa, ¿no? Claro, Luis. Hay una prueba alternativa que, si lamentablemente sale positivo, va a pasar en la vía panamericana y o en un hostal, ¿no? Coordinando con las autoridades correspondientes. Así es, Luis. Ella ha firmado que tiene su test y tiene que cumplir sí o sí la cuarentena, en este caso, en su domicilio. Claro, Luis. Sin embargo, esta medida se presta para que muchas personas lo tomen a conciencia. Esta señorita decía, lo voy a pasar en mi casa, pero con Pamela comentábamos, ¿quién va a controlar esta situación? Hay gente que se lo puede tomar con mucha seriedad, pero otros que aprovechen para seguir haciendo su vida normalmente y no respeten esta directriz que ha impuesto el gobierno. Así es, ¿no? Porque lo que la señorita nos decía también es que, bueno, a ella le han dicho que se quede en su casa 14 días, pero no nos ha indicado si es que alguien la va a controlar, la van a estar visitando, la van a llamar por teléfono. De hecho, lo que había mencionado es que ella llegó con su prueba negativa de México, ¿no? Porque imaginamos que es una exigencia para poder volar, ¿no? Para poder ingresar a nuestro país. Pero hay otros escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si más bien cuando le hacen la prueba aquí en nuestro país sale positivo, lo llevan de inmediato a la Villa Panamericana, lo van a poner en un hotel, ¿quién va a pagar ese hotel? Hay una serie de cosas que todavía no se han aclarado del todo, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no van a estar 14 días en nuestro país, que apenas van a estar menos de una semana, pues van a tener que hacer toda esa semana en su casa, ¿no? Y los planes que tenía pensado realizar en nuestro país, es un poco complicado esto, ¿no? Claro, mucha gente que viene por negocios, vienen a trabajar al Perú, y efectivamente cumplir una cuarentena de 14 días cambia todos los planes, personas que han tenido que reestructurar todo su cronograma aquí en el Perú, y se vuelve una situación que se presta para confusiones, porque todavía no hay mucha claridad quién va a fiscalizar que efectivamente se cumpla estos 14 días en casa. Parece que las normas se han lanzado sin una planificación, ¿no? O sin haber hecho un análisis completo, ¿no? A ver, Luis, ¿qué te dice la gente? No, en este caso Pamela es una trabajadora, no es pasajera, es una trabajadora que están saliendo, pero hay que recordar que desde hoy, ¿no? Los peruanos, extranjeros residentes en nuestro país, o extranjeros, ¿no? Los visitantes, los viajeros, van a tener que pasar la cuarentena obligatoria. A esta señorita que vino de México dijo que había dado su número, ¿no? Ah, ok. Había dado su número y iba a estar en contacto y que iba a pasar la cuarentena en su domicilio. Siguen saliendo trabajadoras, pero sí, ¿no? Una muy buena pregunta, ¿quién los va a controlar? No estamos hablando de uno, dos, tres, diez, cincuenta viajeros, estamos hablando de un montón de personas que llegan a diario a nuestro país. Y me imagino cómo será con las personas que llegan de los países que se encuentran en Europa, donde la nueva cepa del coronavirus ya está, ¿no? ¿Cómo será el control con esas personas más exhaustivo, más estricto, ¿no? ¿Dónde van a pasar esas personas que llegan de esos países complicados con la nueva cepa en la vía panamericana? ¿Quién les va a pagar el hotel? ¿Quién decide quién, dónde y cómo van a pasar esta cuarentena? El monitoreo, hay muchos cabos sueltos aún. Así es, Luis. Y más allá de estas medidas dictadas por el gobierno, que son importantes, que hay que cumplirlas porque son obligatorias, pues no hay que dejar el cuidado personal, ¿no? Siempre la distancia social, el uso de la mascarilla en todo momento. Incluso si usted está en su casa, ¿no? Con la gente con la que normalmente convive, sobre todo si sabe que se ha expuesto, ¿no? A una situación potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces, también utilizar la mascarilla. Estas personas que llegan del extranjero, por ejemplo, tendrían que seguir utilizando su mascarilla dentro de casa, ¿no? Además de lavado de manos. Por supuesto, e incluso en países cercanos como Chile, ya llegó esta variación, esta variante del COVID-19. Es fundamental que los gobiernos se pongan serios y no estaría de más que tal vez realizaran una prueba adicional en el país, porque si bien llegan con su PCR desde el extranjero, que es requisito para poder ingresar al Perú, el gobierno necesita asegurarse de que estas personas no estén contagiadas. Una cuarentena de 14 días es una excelente medida, siempre y cuando se cumpla, siempre y cuando puedan fiscalizar que las personas efectivamente estén en sus casas, no salgan a ningún lugar, y como bien dice Pamela, seguir cuidándose incluso al interior de casa, porque podemos exponer a algún familiar o algún residente. Muy bien, Luis, muchas gracias por la información y por recordarnos, ¿no?, cuáles son estas medidas que son muy importantes que se van a empezar a cumplir desde hoy. Vamos a ver ahora un...